Toro 833 sobre 9, este es el primer toro que ponemos a su disposición con línea B8, es hijo de Mr. B8, 808. Por el lado paterno, nieto de Mr. B8, 85 sobre 7, un gran toro de la ganadería de B8. Este toro es un excelente toro con más de 600 kilos, muy manso, excelente caracterización racial, muy buen hueso, muy buen hueso. Tenemos en este momento animales de esta línea genética, por el lado materno, es hijo de Mr. BR498 y nieto de Diamond. Es un excelente, excelente toro, listo para trabajar y que el próximo año 2021 en abril, cumple sus 24 meses de edad, ya con más de 600 kilos de peso. Gracias.